El temblor de tu cuerpo me avisará Sorpresivo placer de los dioses Solo el agua profunda nos calmará Oh, cascadas de amor Oh, furtivos amantes Somos los dos Con un beso de sal Me despediré Me verás retornar tal y como ayer Oh, cascadas de amor Oh, furtivos amantes Somos los dos Vuelo como un halcón A tu encuentro Solo entre tus piernas Sabré quién soy Oh, cascadas de amor 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 Somos los dos Oh, cascadas de amor Oh, cascadas de amor Oh, cascadas de amor Gracias por ver el video